Así es, esto ocurrió precisamente en el asentamiento humano Los Cedros, en San Juan de Miraflores. Precisamente en este punto fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre. Estamos hablando de Freddy Ulco Guardia. Según la información que ha proporcionado a los vecinos, la víctima había sido perseguida por varios metros hasta llegar a una zona desolada, precisamente donde se encontraba un reservorio de agua de Cedapal. Precisamente es en este punto donde estos asesinos le disparan hasta en ocho ocasiones, compañeras. Este es un crimen que ha ocurrido cerca de la medianoche, compañeras. Bien, ahí están entonces las imágenes y vean el lugar también, ¿no? al que tuvo que llegar la policía y el equipo de criminalística para hacer el levantamiento del cadáver. De San Juan de Miraflores, Adriana, nos trasladamos inmediato también a lo que ocurrió en la víctima.